Agradecerles su presencia el día de hoy, que es en reconocimiento al recién conmemorado día del periodista. De verdad que de corazón extender esta felicitación por la gran labor que ustedes realizan en favor de la sociedad. Y bueno, por otro lado comentarles que efectivamente estamos en un inicio de año, que tenemos unas altas expectativas, primeramente Dios, en el ámbito laboral, en el ámbito político. Como sindicato somos una organización que buscamos prepararnos constantemente, estar activos, trabajando siempre. Y bueno, en este sentido, pues estamos también, como todos lo sabemos, en un año político, un 2018 que viene con diferentes compromisos electorales. Y bueno, pues vamos a estar trabajando muy de la mano en este aspecto, ¿verdad? Preparados para lo que viene. ¿Se accederá algún partido? Pues en este momento, mira, estamos trabajando de manera concentrada nada más en nuestro sindicato. Seguramente habrá más adelante, pues, invitaciones, como ya la, eso ya lo hemos tenido, habrá invitaciones de otros amigos, de diferentes ideologías políticas. Pero estamos en espera de que se vayan resolviendo, que se vayan clarificando los escenarios. ¡Gracias!